Música Tengo una idea más o menos preconcebida, pero en general Este trabajo se desarrolla mientras uno lo empieza Entonces yo desde aquí, desde este mirador El ruido y la gente, yo asomo por la ventana a ver qué pasa Y a veces hay chillidos, hay gritos Y me asomo, yo soy un par de enamorados que están peleando Y así, otros que están muy amorosos Otros que están discutiendo Otros que están muy aparachados, etc. Y empecé a hacer varios dibujos sobre eso Dibujos y dibujos y dibujos Y luego empecé a trabajar en arcilla Cada una de esas piezas Pero la que me salió mejor fue esta Por eso la mandé a fundir en bronce Vino acá un amigo, Juan Gibson, y me dice Estoy aquí con Beto Andrade Y entra y ve esa escultura que estaba en mi oficina En mi taller de arriba Y me dice, ¿tú has hecho esto? Sí, Leo Y se puede hacer más grande Claro, le digo Mira, le digo, para el amor Si me das una montaña Yo pongo la escultura allí del tamaño que quieras Y salimos Con una comitiva de gente de la municipalidad A visitar lugares apropiados Y de pronto llegué a un lugar Donde había unos enamorados Que estaban allá, eran las 5 de la tarde Cuando vieron al alcalde y su comitiva Se asustaron Entonces, yo les digo Un momento, no se vayan, les digo No se asusten Aquí les voy a hacer un lugar Para que nadie lo moleste Y al andrade me mire y me dice Aquí va a ser sí ¿Y cómo le vas a poner? El parque del amor Yo muy entusiasmado Vine y hice una maqueta El día domingo Trabajé todo el día Y les mostré porque no se podía terminar Y digo, así va a ser Con bancas para que los enamorados se sienten Y con poemas Y ponerle música Todo con un culto al amor, le dije Y voy a hacer algo que En cuanto al parque le digo Algo que se parezca al parque Güell de Gaudí Que está en Barcelona El fondo del mar es la que le ayuda a tener esa Porque esa cultura en un espacio cerrado Se vería inmensa Pero el mar es inmenso Y hay que poner algo Que esté Que no se pierda de vista En esa inmensidad Por eso es que Esa es la explicación técnica Porque se ha hecho esa escultura grande Ahí no se puede poner una escultura pequeña Esa que está ahí desaparecería No la vería nadie Pero por eso tiene ese volumen Ese es colosal Porque el mar es colosal Llegué Estaba el alcalde Y una cantidad de Su señor Una cantidad de público Enorme Habitaba lleno Eso era un Hay fotos de esto Enorme De gente Y entonces Se inauguró el parque Lo interesante es Que se logró Un espacio para la gente Un espacio Para el gran público Para que vaya Toda clase sin discriminación De personas sin discriminación De edad Ni de Ni de Solamente los enamorados No Que vayan los niños Que vayan los ancianos He visto bailar tango ahí En una oportunidad la gente Entonces Eso es lo interesante Me siento muy orgulloso De haber conseguido Un espacio Para la sociedad 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 Gracias por ver el video.